Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante. Vamos a la información más relevante hasta el momento. El secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, envió un mensaje a la comunidad educativa con motivo del inicio del ciclo escolar 2020-2021, en el cual destacó que aún en las condiciones extraordinarias del regreso a clases, la educación se mantiene como el motor que mueve a México. La pandemia, dijo, demostró que el verdadero corazón de la escuela está en las comunidades educativas y en la relación entre maestros, padres y alumnos. Subrayó que los maestros son esenciales e insustituibles. Su grandeza, enfatizó, ha reconquistado el aprecio de las familias que aprendieron que educar es mucho más que dar información. A los alumnos y padres de familia, dijo. Seguiremos honrando la vocación que corre por nuestras venas, por nuestra historia, nuestro compromiso con cada niña, niño y joven del país, con la educación al servicio del pueblo. En tanto, ratificó a los agremiados. Que su sindicato, el CENTE, está a la altura para seguir defendiendo la escuela pública y los derechos de los trabajadores de la educación. Recordó que en vísperas del regreso a clases, el CENTE reforzó su campaña Quédate en clase, para contribuir a evitar que los alumnos abandonen sus estudios por las condiciones inéditas en las que iniciarán las clases. Además de que orienta a maestros y padres para enfrentar el reto de la educación a distancia. Finalmente, deseó a la comunidad educativa un exitoso ciclo escolar, en el que se ha privilegiado el cuidado de la salud de alumnos, maestros y familias. Teresa López Florian, CENTE Noticias. Esta es la información hasta el momento. Soy Rodrigo Maínez, esto fue CENTE Noticias al Instante, y justo aquí. Y ahora, está usted informado.